Año 1955, Piedritas Empecé a recordar la historia de mi vida y a escribirla Y le pido perdón a Dios si en algo me equivoco Pero quiero contar en estas páginas la triste historia de mi vida Y por eso pido perdón a Dios La cooperativa El Sacrificio es un grupo de trabajadores rurales Nosotros habíamos comenzado trabajando y viviendo en la finca de Los Patrones Hasta que una vez distribuía el periódico Acción de Incupo, que es una ONG Y allí se emitía un programa radial para enseñar a leer y escribir A las personas mayores que no sabíamos leer y escribir Empezamos el desafío de organizarnos y de trabajar para nosotros ¿Qué nos organizamos? Cuatro mujeres Por intermedio de una amiga entro al ministerio Entonces, bueno, cuando me dieron ahí una oportunidad de tener un escritorio Después me quedé con toda la oficina Y la hice en la oficina de la mujer rural en la secretaría Esto ha sido lo que nosotros queríamos tener cuando nos organizamos como cooperativa Tener nuestra casa, nuestro lugar de trabajo y nuestra independencia Eso es lo que nosotros queríamos tener Algo lo vamos teniendo Todavía nos falta Yo quisiera mostrarle el tractorcito que tenemos ¿Está acá el chinito, no? No, 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 no Gracias.